Basura No te hagas irme toben ahí Y la chento Llevan a primera Hagamos un asado Tomemos ferni Hagamos un asado Tomemos ferni Hagamos un asado Tomemos ferni Hagamos un asado Oye, acá estamos de vuelta Acá estamos de vuelta en el programa Cocinando con Carlos Y hoy estamos haciendo una carne a la parrilla Con hierbas serranas Como podemos ver acá Podemos beber con mostaza Cerveza y un poco de romero Y acá en la casa de la anfitrión Federico Fernández No, no, no Espacio Publicitario ¿Todavía no pediste Tu tarjeta de grido? Así como Fede Y pedila Fin Espacio Publicitario Compramos una pizza Hacemos mandongo Comemos cuchero Entonces que hacemos Lo que vamos a hacer ahora Ya listo el fuego No le podemos mostrar el pedido Porque el camarógrafo llegó tarde Y es el que está detrás de la cámara Y es John Arco Lo respetamos porque él viene de la iglesia Los Pepes del último ¿Cómo ve tu iglesia? No... Pepe Tolico Pepe Tolico Pepe Tolico Pepe Tolico Y a quien adorabas Contale un poquito más de tu vida Ayana que no se ve Porque obviamente está detrás de cámara Bueno... Me gusta el arte Igual que mi Dios Pepe Pepe Es la reencarnación de Perón En vida Pero es algo que Voy a cantar en En una serie nueva que estoy haciendo ¿Cómo se llama la serie? Mi Dios Pepe Mi Dios Pepe Acá una estructura arquitectónica extremadamente extraña ¿Qué nos puede decir sobre esto a usted? Si... Los antiguos habitantes de Tierra del Fuego Siendo ya peronismo El peronismo de... Antes de Perón Ya construían ofrendas para el El Dios Pepe Acá se hacía básicamente el jaime El jaime peronista Como voy peronista Es un hombre En un ritual de Pepe Hay que hacer sapitos En el mar Si son 3 sapitos O más Qué buena suerte Buen augurio Del Pepe Y son de 3 para abajo Y esto lo realizaban los Los... Los... Los peron... Los peronistas? No, lo inventé yo A ver yo 3 Tengo buen augurio Gracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó señor viola? Encontramos una muestra De alguna ofrenda que dejaron Para Pepe Acá como se puede observar Una B Y la P de Pepe Pero... La historia Se contradice diciendo que es una P de Perón Pero... Otros dicen que puede ser la P de Pepe Estamos cerca de encontrar el... Santo Grial de Pepe No! Puede ser posible Es la misma textura Y el mismo... El mismo sabor a la pelada de Pepe ¿Por qué le pasaste la lengua? Jajaja ¡Pepe! 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 Doblado al español por Roberto Gómez Bolaños ¡Pepe! 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 Gracias por ver el video